Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Angélie Boyer revela que tiene problemas en la intimidad con Sebastián Rulli. Los famosos actores de telenovelas Angélie Boyer y Sebastián Rulli conforman a una de las parejas más queridas del medio, quienes además de ser una de las relaciones más estables del mundo de la farándula, han protagonizado diversos proyectos de televisión exitosos, entre ellos telenovelas como Teresa, Lo que la vida me robó y Tres veces Ana. Pero lo que más llama la atención de estos tortolitos es lo bien que se llevan dentro y fuera de la pantalla, cuestión que se puede apreciar en las redes sociales de ambos donde continuamente comparten clips de sus románticas salidas, ya que además de salir de viaje continuamente, el actor Sebastián Rulli y la gran actriz Angélie Boyer tienen una química de humor y simpatía que los hace ser el centro de atención de los fans de sus proyectos, quienes chispean mucho a la pareja. Luego de varios años de haberlos visto juntos en pantalla, Angélie Boyer cuenta lo complicado que es compartir momentos sexuales al lado de Sebastián Rulli, pues aunque llevan ya 10 años de relación, mostrar su intimidad bajo las cámaras ha resultado un reto. Es mucho más complicado cuando eres pareja porque, no sé, ya te ves de otra manera, a mí me causa gracia escuchar a Sebastián decir esas cosas, pero siempre que me veo en escena no me reconozco", confesó Angélie Boyer. Y es que la actriz aseguró que prefiere no sentir y enfocarse con profesionalismo al grabar. Anteriormente había contado que cuando trabajan juntos se ponía nerviosa al verlo. Cuando llega maquillaje y yo ya estoy sentada allí arreglándome, todas me cachan porque de pronto agarro así, me pone muy nerviosa ese hombre, es que qué hombre. A la pareja de actores los hemos visto en Teresa, lo que la vida me robó y tres veces Ana, siendo la primera el origen de la relación que cuatro años después se concretó. Y aunque ambos se muestran renuentes a una boda o a tener hijos en común, la relación entre Angélie Boyer y el hijo de Sebastián con Cecilia Galeano parece ir de maravilla. Y es que los fans de tan querida pareja solo desean que ellos algún día lleguen al altar y verlos formar una hermosa familia, aunque ellos nos han dicho que esto no está entre sus planes por ahora ya que se encuentran enfocados cada uno en sus proyectos. ¿Y tú qué opinas? ¿Creías que ya no ponía nerviosa Sebastián Rulli a Angélie y Boyer? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.